Nos va a interpretar una mujer guapísima de aquí, del pueblo de Torremolinos, Málaga. Nos va a interpretar una cantadora. Y ella es Macarena Soto. La Lola, la Lola se va a la oculta. La isla se queda sola. Y esta Lola, ¿quién será que así se ausenta, dejando a la isla de San Fernando tan sola cuando se va? Sevillana, chufla, lento, mariana, naralta, cona, aliviana, petenera, soberana, solarilla, martinete, carcelera, serrana, cantajera, malagueña, granaína, todo el cante delante, todo el cante de las vidas, todo el cante que cantó de a salvahora, la trínica, la copinera, la pastora, su pielcillo, y el lebrijano, y curro Pablo su hermano, Projita, Moya, Ranuncillo, Tobal, Inventor del Polo, Silperio Chacón, Manolo Torres, Juanelo, Maolillo, ni una ni una. Cantadora, cantadora, cantador, llenando toda la lista, desde Diego el Picado a Tomás el Papelista, ni los vivos, ni los muertos, cantó una copia mejor que la Lola, esa que se va a los puertos, la isla sequea sol. Me busco en otro cielo, la Lola se va, me busco en otro cielo, la Lola se va, y me queda un consuelo, ponerme a cantar, me duele al sentido de tanto sufrir, a ver que la gloria del cariño mío, me odio a ti. Siempre la camino por tierra, por mar, que aunque entre las rosas no es sangre de pino, y si no es canta, que una canta, solo canción. y a nadie le importa si rio, si llora, que élite el corazón. El mundo adelante voy a recorrer El mundo adelante voy a recorrer El mundo adelante voy a recorrer Me voy de tumbar con este dolor Que entre el luna y el viento Por la noticia irá Del palomario Siempre la camino por tierra y por mar Y aunque entre las rosas me sale un espino Mi misión es cantar que una canta Esa canción Y a nadie le importa Sin río, sin llorar Este es el corazón Cantando la lora Se va por lo mare Se va por lo mare Pero no murmurei porque vaya sola Voy 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 Con mis pesares Lo último de mi alma Voy Voy Con mis pesares Con mis pesares Y en el tiempo Se va por lo mare Se va por lo mare